La firma de moda italiana Dolce y Galvana se vio obligada hoy a cancelar un desfile previsto en la ciudad de Shanghai tras la polémica suscitada por unos videos publicitarios que han sido considerados racistas. La cancelación se produjo después de que varias modelos que iban a participar en el desfile se negasen a acudir al mismo, ofendidas por los presuntos comentarios del cofundador de la firma Stefano Gabbana, y por la propia publicidad de la marca, según el diario chino China Daily. Videos publicitarios considerados racistas hace tres días, la firma publicó en su cuenta de la red social Weibo, similar a Twitter, unos videos para promocionar el desfile en los que aparece una mujer chino intentando comer con dificultad comida italiana con palillos. Muchos espectadores lo vieron como un retrato ofensivo del pueblo chino, y los videos se eliminaron rápidamente de las cuentas, aunque ya habían generado miles de comentarios contrarios a los diseñadores así como un llamamiento al boicot de la marca. Mensajes con desprecio sobre el país asiático La situación empeoró cuando salieron a la luz presuntos mensajes privados de Stefano Gabbana en los que hablaba con desprecio sobre el país asiático, un país de mierda. Ignorante y queopesta mafia A través de las redes sociales, el diseñador desmintió los mismos y aseguró que le habían robado la identidad de su cuenta. Nuestra cuenta de Instagram ha sido hackeada. También la de Stefano Gabbana Nuestra oficina legal está investigando urgentemente. Lamentamos cualquier molestia causada por estas publicaciones no autorizadas, comentarios y mensajes directos. No tenemos nada más que respeto por China y el pueblo chino, publicó la marca italiana. Asistiría la actriz China Dilraba Dilmurat. Una de las personalidades que iba a asistir al evento es la actriz China Dilraba Dilmurat, embajadora de la marca quien, según China Daily, ha eliminado todas las publicaciones relacionadas con la firma, poniendo fin a su relación con ella, y ha publicado un mensaje diciendo Te amo, mi país más querido, China. Por su parte, los usuarios chinos no acaban de creerse las explicaciones de la compañía italiana, y las redes sociales continúan llenas de críticas. El diseñador puede que no haya pensado que el número de sus seguidores en China es más de dos veces que toda la población de su país, comentaba en Wave un usuario llamado Mocha sobre uno de los temas más comentados del día. ¡Suscríbete al canal!